¡Buenos días, Angélique! ¡Tímida! ¡Hola, Angélique! No te dejes impresionar por el jefe, ¿vale? Dentro le parece muy duro. ¿Y después? Es peor. Señor, es la primera candidata para el puesto. ¿Le gusta el chocolate? Sí, bueno, es necesario para mí. Gracias. Servirá. No tengo nada contra las mujeres. Solo me aterran. Eso es todo. Le pondré un pequeño ejercicio. Deberá invitar a alguien a cenar. ¿Hace algo el jueves por la noche? No, pero antes debo decirle... Entonces la invito a cenar. ¿A mí? ¿Le supone algún problema? No. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estar a solas con una mujer es una tortura. Señorita de Lange. Ahora deberá tocar a alguien. ¿Tocar? ¿Tocar cómo? Conseguí cogerle la mano. Lo siento mucho, pero somos demasiado tímidos. Vamos directos al fracaso. ¿Tú quieres a ese hombre? ¿Se atreva o no? ¿Tendrá que hacerlo? No. ¿Cómo que no? La angustia me invace. No la deje escapar. Es la mujer de su vida. No, no, aún no estoy preparado. Esperemos. Yo dormiré en el sofá. Pero aquí no hay ningún sofá. ¿Ah, sí? Pero aquí no hay tandas. No, no. Gracias.